¡Vamos a entornar una canción, pa' que cantemos! ¡Vamos a dejarlo de emoción su cumpleaños! ¡Ay, vamos a decirle con amor que lo felicitamos! ¡Y que si me cumple con muchos más, que la virgen la tiene que cuidar! ¡Que de mi parte nada en la vida le falta! ¡Y que si me cumple feliz, muy feliz, bendemos todos en esta reunión! ¡Que si me cumple feliz, muy feliz, bendemos todos en esta reunión! ¡Que si me cumple feliz, llegamos aquí, vaya a compartir esa gran bendición de papá! ¡Bendición de papá! ¡Bendición de papá! ¡Bendición de papá! ¡Y yo se vine a cantar esta canción! ¡Y te deseo mucha felicidad! Vamos a ayudar a teñirinos, pa' que brindemos. Porque con todos tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me ando a luz de llorar Gracias a Dios porque has cumplido un año más Y hasta me ando a luz de llorar 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 Y hasta me ando a luz de llorar